Música Que linda es Bacuna y Agua, vamos a Bacuna y Agua Que linda es Bacuna y Agua, vamos a Bacuna y Agua Allí se puede pescar, un agujón bien dorado El río es por una parte, el mar está al otro lado Pescaremos un paraguido, un agujón, un tiburón O bailaremos un poquito, al ritmo de mi canción Que linda es Bacuna y Agua, vamos a Bacuna y Agua Que linda es Bacuna y Agua, vamos a Bacuna y Agua Allí tendremos cervezas y hasta un bacalao salao De música a la suprema, ahora si estamos votao Bailaremos noche y día, hasta caer al gocao Óyeme bien mi nertita, este ritmo bien montao Bacuna, Bacuna, Bacuna y Agua Que vacanza, vacanza, de Cuba la más bonita bombón Bacuna, 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 Bacuna y Agua Oye mi marín, bebo pingüe, es de uno solo pero mira como pueden ver Bacuna, 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 Bacuna y Agua Oye, Bacuna, 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 Bacuna y Agua Oye, Bacuna, Bacuna, Bacuna y Agua Ay, qué linda es Bacuna y Agua Oye, qué linda que bella es Bolle y Agua Ay, qué linda es Bacuna y Agua Y pa que aprenda a bailarlo yo siempre doy a Bacuna y Agua Ay, qué linda es Bacuna y Agua Dépele, 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 oye Bacuna y Agua Ay, qué linda es Bacuna y Agua Bacuna, Bacuna y Agua Vacanza, de Cuba la más bonita ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!